El tacógrafo es el dispositivo que tienen que llevar obligatoriamente los vehículos dedicados al transporte de mercancías y personas. Tanto las empresas nacionales o con sede en cualquier país miembro de la Unión Europea están obligados a su instalación y a su uso. El tacógrafo digital se implantó el 1 de enero de 2006 y establecía su instalación de manera obligatoria en los vehículos que realicen cualquier transporte por carretera de mercancías o conjunto de vehículos que superan un PMA de 3,5 toneladas, vayan con carga o sin ella. También afectaba a los de viajeros, ya sea para realizar un servicio público o privado. Gracias al tacógrafo se puede saber si el conductor cumple con lo exigido en el reglamento de aplicación. En caso contrario, puede ser sancionado con multas desde los 200 euros por infracciones leves hasta los 6.000 en las muy graves. Con carácter general, todas las multas de transporte suelen llevar aparejadas importantes sanciones económicas e incluyen la inmovilización del vehículo. Las multas de la DGT derivadas por un uso inadecuado de los tacógrafos, así como de los discos y tarjetas, se pueden recurrir, pero es necesario el asesoramiento de un experto en multas de transporte para poder preparar el recurso de multa más adecuado a tus intereses.